¿Entre qué números enteros se encuentra esta fracción? Para eso se tiene que dividir el que está arriba entre el que está debajo. Como este primer número es menor que el de adentro, no alcanza, por eso juntamos. 35 ya no es menor, ahora sí. ¿6 por cuánto me acerco a 35 sin pasarme? A ver, 6 por 6, 36 se pasa, así que por 5, 6 por 5, 30. Así debajo restamos, 35 menos 35. Como ya se restó, tiene que bajar un número, ¿verdad? Pero como no hay número que baje, se completa con 0. Y acá también, pero se completa con punto. Y hasta el punto es suficiente. Entonces esta fracción está entre este número que quedó a ese lado, o sea, entre 5 y... Siempre le sumas 1, 5 más 1, 6. Entre estos dos números enteros, que además son los más cercanos. Gracias. 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 Gracias.